No pudo lograr el objetivo ayer San Lorenzo, no jugó bien, fue a La Plata para enfrentar a Gimnasia y allí en el bosque, indudablemente, el Lobo ha hecho todo lo posible para llevarse los tres puntos con justicia. Inclusive, la diferencia no ha marcado la real que hubo en el partido, ¿no? Bueno, comenzó después de un aburrido primer tiempo sin goles, el complemento donde allí Gimnasia marcó la diferencia. Primero a los 10, con el gol de Facundo Pereira, una jugada fantástica, segundo palo, Alemán y Pereira, artífices de un muy buen gol. Que en definitiva le dio la victoria. Fue a buscar el empate San Lorenzo, sin argumentos claros, tratando de acercarle la pelota a Blandi. No había forma ni manera, ¿eh? Para colmo, un expulsado. En este momento, el nerviosismo colmaba a San Lorenzo que buscaba y dejaba en defensa sectores con muchísimos espacios. Que Gimnasia el Lobo no lo pudo aprovechar y que Navarro también se dedicó a sacar absolutamente todo sobre el final. El festejo ganó Gimnasia y se aleja cada vez más San Lorenzo, ahora en el tercer partido. ¿Y quién es el segundo? Talleres de Córdoba, de una campaña fantástica. Fue 2 a 0 el triunfo frente a argentinos, con un dominio absoluto de todas las circunstancias de juego. A tal punto, que uno observa como jugadores que no rinden en otros equipos, de repente lo hacen aquí. Por ejemplo, Ramírez, el ex argentinos, que estuvo desde 2011 a 2014, anotó el primero. A partir de allí, todo era el tallarín desde media distancia. Inclusive, encubadas de conjunto, todos en búsqueda de lo que iba a llegar con un verdadero golazo. De esta forma, de esta manera, se cerró la 17ª fecha, donde también empató Neubel, que busca técnico. De 2 a 0, Judelka no puede creer el offside que le cobraban arbitrajes. Más que polémico, no por perjudicar a uno u a otro. Es la característica de este torneo de Superliga que impone. Aún Talleres, que juega bien, que tiene juventud y experiencia. Y con esta conjunción, cerró un contundente 2 a 0 frente a Argentina. Y con esta conjunción, cerró un contundente 2 a 0 frente a Argentina.